¡Muy bienvenidos! ¡Muy bienvenidos sean todos ustedes aquí a nuestro podcast cristiano juvenil! ¡Vamos a hablar! ¡Juvenil! Porque somos hombres, pero esto lo ve todo el mundo. Bienvenidos y feliz sábado. Amén, amén. Queremos recordarles nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube también. ¡Vamos a hablar! En Instagram y TikTok, como Tim, ¡vamos a hablar! ¡Eso! ¡Señores! ¡Señores! ¡Eso he practicado! ¡Eso he practicado! ¡Eso no lo hago! ¡Corto redes! ¡Corto redes! ¡No lo digo! ¡Lo digo! ¡Lo digo! ¡Elijo TikTok y YouTube y todo! ¡Y en Instagram! ¡Oh! ¡Facebook! ¡Es que no tengo que lo saber! ¡No tengo que arreglar esto! ¡He ensayado! Gente, bienvenidos a La Biblia Habla. ¡Feliz sábado! Y hoy tenemos entre nosotros a un invitado muy especial. ¡Ay! ¡El aclamado por el pueblo! ¡Para que sepa! Tenemos entre nosotros al director de ministerios personales de la Unión Dominicana de los Adventistas del Séptimo Día y secretario ministerial, el pastor Mario Rondón. ¡Eso! ¡Bienvenido por primera vez a nuestro podcast! ¡Un placer, pastor! Pastor, bienvenido de vuelta. Amén, amén. Gracias. Gracias por todos los amigos y hermanos que estaban orando para que tuviéramos la continuación de este trabajo que ya se había iniciado. Así que agradecemos las palabras también que expresaron y de que nos echaban de menos. Correcto. Y gracias al Señor pues estamos aquí para continuar esta serie, que es toda una serie que falta mucho todavía. Correctamente. Así que ahora es que vamos a hablar. El pastor me dijo que el diablo no quiere que estemos juntos de nuevo. Hazte una tormenta, mandoite. Entonces, pastor, como ya es de costumbre, la gente ha estado enviando preguntas para hacerle a usted porque hay ciertas dudas que le han surgido en base a los temas que se han presentado. Y una de ellas nos llega a través de nuestro Telegram, nuestro grupo de Telegram, que el que no ha entrado, cualquier cosa nos escribe por el DM y les enviamos el enlace. Entonces, nos escribe Taisha de Jesús Williams. Ella dice, tengo una pregunta. Mi prometido es chef. Entonces, él debe probar la comida para dar el visto bueno de salida de algunas comidas, incluyendo animales impuros como patos, cerdos, camarones, etc. Entonces, le ha surgido la pregunta, ¿qué hacer en esos casos? ¿Cómo lidia con la doble moral de ofrecer algo a sus comensales que sabe que está prohibido por Dios? Necesitamos respuesta urgente. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, voy a comenzar diciéndole que en la lista mencionó uno que no es inmundo y no lo voy a mencionar. Voy a dejar esa tarea. Entonces, conociendo ya lo que es bueno, como la Biblia dice en Santiago 4.17, que el pecado esté aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Él no debe, tanto por su salud como por motivo de conciencia, pues probar nada que sea inmundo, nada que sea impuro. O sea, Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, como indica la palabra, pero ya él no debe probar esas cosas. Así que la posición en que está es un poquito delicada, pero por lo que escucho en la pregunta, es una persona que la tienen en un sitial allí muy importante. Si es la que da ya el visto bueno, ya para estas alturas, la experiencia de él, la experiencia de él le debe indicar cuál de las personas que están allí trabajando es una persona de confianza para delegar eso. Y orar a Dios si ve que el horno se le calienta, no el de la cocina, sino el del ambiente laboral, para que Dios entonces lo saque por la puerta correcta. O sea, le provea de otro tipo de trabajo donde por lo menos se evite ese tipo de situaciones. Mientras el consejo es que busque una alternativa, pero nunca será la de ceder a hacer lo que va en contra de la palabra, porque nunca será seguro, como dijo Martín Lutero, para un cristiano actuar en contra de los dictados de su conciencia. Tremendo. Wow. Repite esa frase que no le he escuchado. Nunca será seguro para un cristiano actuar en contra de los dictados de su conciencia. Wow. Interesantísima frase. Está dura esa frase, por la fuerza mucho. Está desmariado. No se dice con hambre eso. Pastor, la siguiente pregunta. Vamos a dejar el nombre anónimo porque nos escribió privado, pero es un caso muy importante porque es bastante delicado. Le voy a leer textualmente lo que la persona pregunta. Dice, hola hermanos, les saludo desde México con mucha tristeza. Les comento mi historia. Yo me casé hace ocho meses con un hombre bautista, yo adventista. Al mes de casada encontré en su celular mensajes, fotos y videos con mujeres en pornografía, hablando de sexo y buscando encuentros. Lo enfrenté y me juró que no había consumado el acto y lo perdoné y seguimos adelante. Pasaron siete meses y yo tuve que salir dos semanas fuera. Quise darle una sorpresa y volví antes. Cuando llegué, volví a descubrir cosas en su celular, ahora más graves, porque también había fotos, mensajes con hombres y mujeres poniendo precios a encuentros sexuales. Me duele esta situación. Ya no puedo pasarle esta. Pastor, ¿puedo divorciarme? Bíblicamente tengo licencia. Gracias y bendiciones. No de mi nombre, por favor. Muy bien. Gracias por la consulta. Tal vez le sirva a más de una persona, que son cosas que después de contar con los medios electrónicos, sobre todo a nivel de la informática, de los móviles y eso, hay una mayor cantidad de personas en ese tipo de faltas y pecados. Porque abiertamente son pecados, independientemente del medio que se utilice. Lamentablemente, lo que está ocurriendo con ella es que lo que comenzó mal está terminando mal. No significa que simplemente en una relación donde hay yugos desiguales, donde puede ocurrir eso. O sea, cualquiera que se descuide, cualquiera que pise terreno del enemigo, cualquiera que se deje llevar por ciertas cosas que el enemigo oferta a través de esos medios, puede caer en ese pecado y puede corromperse y perderse por allí. Sin embargo, en su caso particularmente, y se lo digo, no como una forma de recriminación, sino para que comprenda la magnitud y el contexto específico de ella. Comenzó con un yugo desigual y rápidamente, rápidamente descubrió cosas que posiblemente con una persona que hubiera conocido por más tiempo en su propio ambiente, tal vez por lo menos un indicio iba a haber. Así que esta persona está en fornicación hace mucho. Ya ella lo perdonó la primera vez. La tendencia con la que él ha abusado de la confianza de ella no nos anima a decirle que siga tolerando eso. Bíblicamente hablando, para lo que tiene que ver con el matrimonio, independientemente de todo lo demás que son agravantes allí. Bíblicamente hablando, producto de esa fornicación en la que él está entregado en forma tan perversa. Hace rato que ella tiene permiso para bíblicamente separarse y divorciarse. Y si le sigue dando mucha vuelta a ella, va a seguir tolerando cosas. Se va a habituar al ir y venir, a entrar en ese tipo de juego y contrajuego. Por eso lo que va a hacer, debe hacerlo rápido. Debe hacerlo rápido porque si no, ella misma va a buscar razones para continuar tolerando cosas. Llegará el momento que se va a autoculpar ella de lo que él está haciendo. Es una relación muy enfermiza. Así que espero que por la gracia de Dios ella pueda liberarse, aferrarse de Dios y que entonces le ore a Dios para cuando se haya sanado emocionalmente hablando, pueda pues rehacer su vida, pero en el contexto de lo que Dios permite, de lo que Dios aprueba y no vaya en contra de los principios así de entrada. Porque luego va a quedar en la mente esa voz donde la conciencia le va a estar recordando parte de las cosas donde se comenzó mal y que indefendiblemente tiene que ver también con que termine mal. Pastor, una duda que podría surgir en cuanto a lo que ella narra es que el esposo le dijo a ella que no había consumado el acto, pero usted dice que ya bíblicamente hablando por la fornicación que cometió, tiene licencia. Para las personas que no vieron el video anterior quizás, ¿por qué si en este caso, aunque él no consumó el acto, es fornicación? Bueno, lo de consumar, eso ya es entredicho y eso es lo que le está diciendo. Él no le ha guardado la palabra en ningún momento, ni le ha sido leal, o sea, le está creyendo, número uno eso. Número dos, la pornografía a la que él está entregado, eso es fornicación. Eso está en el contexto de lo que es fornicación, en la definición que se describe como fornicación. La pornografía está incluida y lo de él no tenemos necesariamente que repetir lo que ella dice ahí, así que eso no hay ninguna duda en ese sentido. Eso no es que si lo consumó, eso ya es interpretación, decir si fue en el plano físico, si hubo contacto físico, no ha habido una fornicación allí. Y no importa el medio por donde se realice, definitivamente ha cometido actos impuros que son parte de la fornicación, del porneia, que es lo que Jesús menciona allí como razón válida para una separación, para un divorcio. Excelente. Gente, acompáñenos a orar por esa hermana, por la situación que está pasando, porque realmente quizás estamos viendo simple y llanamente un caso, pero puede ser un asunto que esté haciendo mucho daño psicológicamente a una persona. Así que, compañeros, una oración por esa hermana o esa hermana. Entonces, gente, hoy tenemos un tema que, pastor, mire, este tema trae problemas en mucha gente. Hoy vamos a estar hablando de la predestinación del alma. Un tema que entre el mundo cristiano hay muchas teorías y muchas formas de ver la misma cosa. Pero quisiéramos iniciar el tema preguntándole, pastor, ¿qué es la predestinación del alma? ¿Con qué se come eso? Bueno, la predestinación es una doctrina popular, pero antibíblica. O sea, no es bíblica, aunque es popular. Es popular porque hay muchos grupos que creen en esa enseñanza. El mayor exponente que históricamente tuvo esa enseñanza de la predestinación fue Juan Calvino. Uno de los reformadores. Y se basa en creer que Dios determinó, que Dios determinó por adelantado, por anticipado, que unos se iban a perder y que otros se iban a salvar. O dicho de otro modo, que Dios creó a un grupo de personas para que se salvara y creó a otro grupo para que se perdiera. Dicho de una manera llana. Dígase, pastor, que independientemente de no hay oportunidad ya para aquellos, o sea, según esta creencia, ya no habría una oportunidad para aquellos que están perdidos de salvarse. De los que, según la enseñanza de ellos, están destinados para perderse. No tendrían ninguna posibilidad porque, según ellos, fueron creados para eso, fueron señalados para eso, y no hay forma que puedan revertir. Eso de por sí ya suena estridente al oído espiritual. Por eso le pregunto. Sí, sobre todo al que conoce la palabra. Pastor, ¿qué relación existe entre la predestinación del alma y el libre albedrío? Están en extremos totalmente diferentes, porque el libre albedrío te dice que tú eres quien tomas la decisión. El ser humano es quien toma la decisión de salvarse o perderse. Y por eso la palabra de Dios dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la salvación y la perdición, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios plantea que él pone delante del ser humano las soluciones. Y Dios le hace un llamado. Escoge lo que es correcto. Tú tienes la oportunidad de elegir, pero como muchos van a elegir mal, porque al ser humano se le hace más fácil elegir lo mal al ser humano caído, pues Dios le hace un llamado, una apelación. Escoge la vida. Y Dios vive detrás del ser humano para que escoja la vida. Imagínate, si Dios hubiera creado un grupo para perderse y otro para salvarse, entonces Dios fuera el mejor de los actores. Y lo que está haciendo es dramatizando. Y todo fuera un drama, incluyendo la muerte de su hijo. ¿Te imaginas que fuera así? Ya tú sabes. Ey, mira, está difícil ahí, oíte. Está difícil. Pastor, ¿cómo Dios mantiene su soberanía en relación con el libro de abedrío? O sea, ¿cómo Dios se mantiene? ¿Cómo se identifica Dios con su soberanía con relación al libro de abedrío? Dios es soberano en el sentido de que su voluntad, la voluntad de Dios, está por encima de todo. Y en lo que tiene que ver con el libro de abedrío, la relación que puede haber con su soberanía, está en el hecho de que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso no cabe por ningún lado, dentro de ese planteamiento bíblico, lo que es la predestinación. La voluntad de Dios, dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso los llama a todos, por eso usan medios para salvarlo a todos, aunque no todos acentrarán por el libre abedrío. Porque Dios, aunque su voluntad está por encima de todo, no violenta la voluntad del ser humano. Dios nos fuerza para que el ser humano tome una decisión que vaya en contra de la voluntad que Dios le ha dado. Y por eso es que somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos una voluntad, una individualidad que Dios la respeta. Y por eso, todo lo que se van a perder será por el hecho de que tomaron la decisión de no obtener la salvación que fue ofrecida gratuitamente, que fue comprada a precio de sangre de Cristo. O sea, o sea, pastor, que a pesar de que Dios es el jefe de todo el mundazo, Él no obliga a los empleados a actuar como Él quiere. Exactamente, porque su naturaleza es amor. Uf, uf. Hay unos versículos que estos muchos tienen por ahí, que son una pedra, pastor. Sí, pastor, y justamente me gustaría que usted nos aclare estos versículos que Pablo escribió. Dice Romanos 8 del 29 al 30. Y a los que justificó a estos también glorificó. Hay otro versículo, pero me gustaría saber, para hacerlo por parte y poderlo dividir, ¿a qué Pablo se refiere cuando escribe esto? Muy bien, gracias por enfatizar que lo escribió Pablo. Porque lo primero que tenemos que recordar es que Pedro, Pedro, que gran parte de su vida fue contemporáneo con Pablo, Pedro dice en 2 Pedro 3, del 15 al 17, él dice que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Oigan, Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, cuando le tocó leer las cartas que ya Pablo había escrito, pero aquí hay algunas cosas que son difíciles de entender. Y él dice, las cuales, los inductos e inconstantes, la tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, y ese es de esos pasajes que Pablo entendía que son difíciles de entender, pero tiene su explicación. Entonces, nota que dice que a los que antes predestinó, que es el término que puede traer confusión alguno, a esos también llamó. ¿A quiénes Dios llama? A todo el mundo. Por eso es que nosotros creemos, bíblicamente hablando, que Dios predestinó a todos para salvación. Es una forma de expresar que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No decir que él determinó la salvación para uno y la perdición para otro. No, ahí está diciendo a los que antes predestinó, a esos también llamó. Y Dios ha llamado a todos los seres humanos. Ahora, ¿han respondido todo en forma positiva? No. Entonces, ¿dónde está lo negativo? O en el que responde, no en Dios que llama. ¿Ves? Así que, porque como ya expresó el mismo apóstol Pablo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La segunda cita bíblica es Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice, Dios nos eligió en él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante él en amor. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. Esa declaración es la más consistente que nosotros vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Siempre que habla de predestinar, en el contexto es de salvación. Siempre que habla de predestinar, dice, no, se eligió, no, se escogió, no, para salvación. Desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú miras la definición, por ejemplo, que aparece en la enciclopedia online, en Wikipedia, te dice que predestinación es el conocimiento anticipado de Dios, de los que van a salvarse y de los que van a perderse. Hasta ahí es verdad. Vamos bien. Dios conoce, porque Dios conoce el futuro. A Dios no se le esconde nada. Ahora, luego dice, por eso que se cree que él determinó a los que se van a salvar y a los que se van a perder. Ahí entonces viene. Porque lo que le da más resultado al enemigo es la combinación de verdad con mentira. No la mentira, la clara, porque el ataque frontal es más evidente. Entonces el enemigo normalmente hace ese tipo de mezcla de verdad con mentira. El tergiversa. Entonces Dios sí conoce. Dios sí conoce. Lo ha conocido siempre. A Dios no se le oculta nada. Y hay personas que eso le molesta. ¿Cómo que Dios sabe lo que se va a hacer? Le molesta que Dios sea Dios. Hay que dejar que Dios sea Dios. Un ser humano no puede saber el futuro de la vida de nadie. Pero Dios sí lo ve, porque Dios vive en el eterno presente. Para los seres humanos limitados por el tiempo, nosotros que estamos en este paréntesis de la eternidad, en la que se dan las dimensiones de pasado, presente y futuro, para nosotros no podemos accesar a una de las demás dimensiones, ni al pasado ni al futuro. Para Dios eso no es un problema. Por eso Dios toma a un profeta y lo lleva al pasado. Y le muestra todo lo que ocurrió en el Edén. Y por eso lo tenemos en detalle en Patriarcas y Profetas y Historia de Redención. Es más, desde que Lucifer se reveló, todo eso es porque Dios lo lleva al pasado, al profeta. Y Dios toma y lo lleva al futuro. Y dice, yo vi cuando descendí a la Santa Ciudad. Eso está en el futuro. Pero para Dios eso no es problema. Dios vive en el eterno presente. Dios habita la eternidad. Pero los seres humanos están en este paréntesis, en la eternidad, que conocemos como tiempo. Y el tiempo es la medida de todas las cosas perecederas. El compás al cual todo cambia, se transforma y se sucede. Entonces nosotros estamos limitados por eso. Y estamos dentro de lo que son las cosas perecederas mientras tanto. Porque tenemos la garantía de la vida eterna. Entonces Dios por eso puede ver el final. Entonces nosotros no podemos ver el final, pero Dios sí puede verlo. Nosotros podemos verlo si Dios nos transporta allá. Y nos muestra, mira, este va a ser. Pero que Dios tiene esa capacidad. Y gracias a Dios que Él es omnipotente. Que Él todo lo puede. Y porque todo lo puede, dentro de todo lo que puede, está el hecho de saber quién se va a perder y quién se va a salvar. ¡Tremén! ¡Duro, duro! Pastor, nos utiliza también el capítulo número 7 del libro de Apocalipsis, cuando habla de los 144.000 sellados. ¿Que si no? Que si no. O sea, que si... Si no es una alusión a la predestinación. Correctamente. Decir que hay 144.000 seleccionados y demás. Sí, solamente si la persona pasa por alto, el saber que para ser sellado hay una condición. Sí, entonces que Dios llama a los que va a sellar, le dice, si alguno adora la bestia y a su imagen, va a recibir la marca. Entonces Dios está haciendo esas advertencias para que no reciban la marca y para que en cambio puedan ser sellados. Porque al final solo habrán dos grupos, los que tengan el sello del Dios vivo y los que tengan la marca de la bestia o del anticristo. Pero solamente esos dos grupos. Entonces Dios justamente presenta ese mensaje, el mensaje de los tres ángeles, que ya lo estudiamos hace buen tiempo, para que el ser humano reciba el sello, no reciba la marca. Para que el ser humano sepa lo que va a ser el final del que haga una cosa o la otra. Para que tome la decisión correcta. Porque al fin y al cabo la decisión está en el ser humano. Si la decisión estuviera en Dios, entonces Dios no tuviera que advertir a nadie. ¿Y a qué se refiere el número exactamente? Porque decir 144.000... No, 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 no. Y es posible que como lo trajo a colación, la inquietud también la tenés. Claro que sí. De los amigos que nos acompañan en este momento. Así que hay que responderlo, aunque no es el tema completo, porque eso es todo un tema. Es un tema largo. 144.000, que es el número de los sellados, es un número simbólico. Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico. ¿Ves? De la figura, los símbolos que utiliza, todos representan algo. Y los números juegan un papel importantísimo dentro de los símbolos, los números. El número 12 representa al pueblo de Dios. Por eso eran 12 patriarcas, 12 tribus, 12 discípulos, 12 apóstoles. Y el número es tan importante en el aspecto escatológico y en lo que representa, que cuando se perdió uno de los apóstoles, Judas, desde que Jesús ascendió, la primera junta de iglesia que hicieron los apóstoles fue para... Seleccionó a Matías. Sí, para completar el número de nuevo, porque el número era importante. Así que el 144.000, que es un múltiplo, el máximo múltiplo que se presenta en la Biblia sobre el 12, es el 144.000. Es el 12 intensificado. Está hablando del pueblo de Dios, que estará en pie cuando Cristo regrese en gloria. Por eso son sellados, para que cuando se desaten los vientos, ellos no se han tocado. Van a sobrevivir al tiempo de angustia. Van a estar con vida cuando Cristo venga. Ese grupo es especial por eso, porque solo será transformado. Nunca pasarán por la muerte los 144.000. El grupo que representa ese número. Recordemos que el número es simbólico. Entre las cosas que el contexto te dice que es simbólico, dice que son vírgenes. Entonces, porque no se contaminaron con las demás denominaciones. Si es literal, si es literal, usted entiende el límite. Lo primero es que hombres que no se hayan casado, ni hayan tenido ayuntamiento carnal. Número dos, solo hombres. O sea, no cabrían ahí las damas. O sea, si se toma de manera literal. Si se toma de manera literal. Ese entre los demás detalles que podríamos nosotros mencionar. Así que definitivamente es simbólico. También las tribus. Sí, sí, sí. Hace tiempo que las tribus de Israel no existen como tal. Entonces, se está refiriendo al Israel de Dios, como Pablo también le llama. Y entonces, eso es muy profundo. Hay que meterlo ahí. Porque las tribus, como todo es simbólico, representan características de los miembros del pueblo de Dios que van a estar en pie cuando Cristo viene. Características, y por eso hay una tribu que no está. Y por eso hay algunos miembros del pueblo de Dios que no van a perseverar hasta el final y no podrán estar dentro de ese grupo, porque son de esa tribu que falta allí. La menciono solo por mencionar, la tribu de Dan. Dan. Sí. Sí. En el 649. Ese tema me fundió por un año entero, pastor. Ese tema me volvió loco. Hasta que lo entendí. Hasta que lo entendí. Y pastor, hay un versículo, hay una cita específicamente, que podría ser uno de los textos más controversiales a la hora de estudiar la predestinación del alma. Es Romanos 9, 9 y en adelante. Yo voy a leer la cita hasta el punto que yo creo que es el epicentro del terremoto. Dice así, Romanos 9, 9 en adelante Leo. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, que ahí no va a depender y que usted y que trabaje para la salvación ni nada. Si Dios quiso que usted sea salvo, que usted se va a salvar. Eso es lo que se interpreta mayormente. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir ese versículo realmente? Sí, gracias por dar la oportunidad y no dejar que la interpretación sea lo que es. Exacto. Está diciendo que Dios es soberano. En pocas palabras está diciendo eso. El que conoce el futuro, él pudo decir a este voy a amar y a este voy a aborrecer. No porque Dios lo esté predeterminando para salvar, sino porque Dios sabía la elección que cada uno de ellos iba a hacer. Otro no lo sabía. Esaú era para Jacob, por ejemplo, el prototipo. Lo hablamos aquí en uno de los temas. Era el prototipo de un hijo. Esaú. Proactivo. Sabía de todo, porque no solo salía de cacería, no solo era aventurero, no solo era, hoy no, hoy sería emprendedor. No solo sería emprendedor, sino que también en la casa, note que cuando él siente que va a morir y quiere probar el guisado que le gusta, no le pidió ni a la esposa que se lo preparara. ¿A quién fue que le pidió que se lo preparara? A Jacob. A Esaú. A Esaú. Esaú, me friend. Sí, fue Esaú. A Esaú. A Esaú. Ay, espérame el chancocho. Sí, aunque se lo llevó fue Eko. Ah, ok, ya, ya. Ahora sí. Lo de la lenteja que hizo la gonta. Sí, 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 me había confundido que era. Recuerda que él estaba muriendo de hambre. Sí, tengo los personajes cruzados. Sí, 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 sí. Pero el que sabía de verdad, el chef de la familia, pero que él no era simplemente, él no es ni siquiera era casero, sin embargo, era experto en eso. O sea, Esaú era ese tipo de hijo del que el papá, cuando llega un amigo, se lo presenta de una vez. Mira, este es mi hijo, este es el que ha hecho tal cosa, el que está estudiando esto, el que tiene tal cosa. Y el hijo le echaba a Ineo. Ese, Jacob era el tipo de hijo que si estaba ahí, cuando el papá presentaba al otro y estaba hablando del otro, lo mira así y dice, ese también es mi hijo. Era ese tipo. Entonces, Esaú, visto desde la perspectiva humana, era el prototipo del hijo ideal. Un tipazo. Sin embargo, cuando tuvo que hacer la elección por lo espiritual, vendió la primogenitura. Le importó. ¿Y quién sabía eso? Eso lo sabía Dios. Los demás se iban a equivocar. Incluso, el mismo Jacob, perdón, el mismo Isaac, 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 que por eso fue que vino tu confusión. Isaac, el padre de Esaú y de Jacob, Isaac le iba a echar la bendición a él. O sea, mira a qué punto iba a llegar. Dios había elegido al otro porque Dios sí conocía el futuro y conocía el corazón de esos que estaban todavía en el vientre. Dios sabía que lo iba a hacer desenlace, pero humanamente hablando no se sabía. Entonces, ahí está hablando de la soberanía de Dios, de la onisapiencia de Dios. Está hablando y cuando dice, yo me compadeceré del que yo quiera compadecerme y tendré misericordia del que quiero tener misericordia, no significa que Dios tiene misericordia de un grupo y de otro grupo no quiere tener misericordia. No, recuerden la esencia del evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y saben lo que es el mundo? Todos. El mundo. Entonces, Dios tuvo misericordia y tiene misericordia de todos. Cuando dice esa expresión, es similar a la expresión que Jesús dice cuando Pedro le dice, mirando a Juan, que viene caminando detrás de él, porque Jesús les reveló a Pedro la muerte que iba a tener. Y entonces, Pedro es ese tipo de hermano que siempre cuando le dan un cargo, dice, ¿y a fulano qué le dieron? Antes de decir que sí, porque todo es mirando al otro. Entonces, Jesús le dice, y ahí el mano así. Si a Roselito no le dan. ¿Cómo que me pusieron dos meses de censura? Si a fulano nada más le pusieron. Todos ir en torno al otro. Entonces, Pedro, cuando Jesús le dice que va a morir crucificado, se lo dice en símbolo allí, cuando le dice que alguien extendería su mano, o sea, iba a morir crucificado, Pedro lo entendió. Y Juan, que está escribiendo, dice, eso se lo dijo diciéndole el tipo de muerte que iba a morir. Y entonces, Pedro mira a Juan, que viene caminando a la distancia atrás. Y le dice, señor, ¿y a él qué le va a tocar? Pues si yo voy a morir así, y él se va a ir limpio. Se va a ir limpio. O sea, porque, y entonces Jesús le dice, mira, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si yo quiero. Entonces, mucho interpretaron, como interpretan el texto, que él estaba diciendo que era que se iba, que lo que está diciendo es si él quiere hacer eso. Y el señor, cuando dice que se compadecerá del que, no significa que él se compadece de un grupo y de otro no. Ya lo hemos visto en la historia bíblica. Y cómo ha tenido misericordia hasta con Lucifer. ¿Ves? Y cómo ha tenido condescendencia con todo tipo de personas. ¿Cuánto le soportó a Acap, por ejemplo? Sí. ¿Cuánto y cuánto hizo Acap? Yo estaba jarto de Acap. ¿Y qué decir de Manasés, el que mató al profeta Isaías? Que Dios le toleró, y eso ha sido así con todos. Entonces, la persona que tiene analfabetismo bíblico, a veces busca argumentos como en Daniel capítulo 5, y dice, pero mira cómo mató a Belsasar. Esa misma noche murió Belsasar rey de los caldeos. Al abuelo, a Nabucodonosor, por lo menos lo mandó siete años a comer hierbas, se arrepintió y lo hace. Pero a este lo mató de una vez. Ahí está el secreto justamente. Lo que ocurre es que este Belsasar tenía el conocimiento de todo lo que había ocurrido con su abuelo, que le llama padre porque es de la línea directa, pero realmente su abuelo, Nabucodonosor. Y él, sabiendo eso, y en el mismo capítulo 5 Daniel se lo dice, y tú sabiendo eso, no te arrepentiste. Eso significa que el juicio de Dios es en la medida de la luz que tú tienes. Delicado. El pecado esté aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. O sea, tú cometes una falta, y otra persona comete la misma falta. En ambos casos es pecado, pero uno de los dos es condenado y el otro no es condenado. Porque si el otro no tenía la luz, Dios no le toma en cuenta. Pero tú que tenías la luz, Dios te lo pide en cuenta. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Así que esos casos que la gente ve como de manera superficial, y dice, a este Dios lo buscó y lo buscó hasta que a aquel no le... Son vistos superficiales. Cuando vamos a la profundidad, y de hecho Jesús nos manda eso, Él nunca nos dice, lean simplemente, Él dice, escudriñen. Y cuando escudriñamos, encontramos ese tesoro de verdad. Tremendo, tremendo. Pastor, hay diferentes perspectivas dentro de la iglesia adventista con respecto a este tema de la predestinación del alma, o se tiene una postura unificada. El concepto está bien unificado en el adventismo, pero pueden haber personas que ellos individualmente puedan tener algún tipo de confusión en un determinado momento, poca luz al respecto o sencillamente no sepan dar una explicación en un determinado instante, porque el adventismo no tiene control de cada persona, de decir, pero en la confesión de fe, lo que tiene que ver con nuestras doctrinas, con nuestras creencias, eso está claro. Y si alguien cree diferente y se hace eso evidente o lo promueve, pues inmediatamente va a tener problemas, porque el cuerpo de Cristo tiene, como tú dices, una posición unificada al respecto. Solo aceptamos lo que la Biblia dice en ese sentido. Excelente. Excelente. Yo no sé si usted tiene más preguntas ahí. Bueno, Pastor, mire. Hay un tema que va a quedar pendiente. Hay un tema que queda pendiente. Agradece, me agradece. Sí, sí. ¿Qué pasó? Te agradezco. ¿Es de los 144.000? No, no, no. Hay dos ya. Hay dos. Hay dos. ¿Y si yo no sabía de ese video aquí? Mira eso. Hay que venir cenado. Hay que... Sí, señor. Cuando vayamos a hacer 244.000, de que usted ve el título, cene antes de verlo, oye. Sí, porque casi seguro que vamos a durar 144.000 minutos. Pastor, va a quedar un tema pendiente en cuanto a la predestinación del alma. Y es el tema de Judas Iscariote. Porque ese tema dice mucha gente que Judas fue predestinado para que entregara a Jesús y que el hecho de que él lo entregara era que Jesús iba a perdonar todo ese asunto. Un desorden grandísimo. Y basado en eso, un gran escritor dominicano, ya fallecido, muy conocido en la política también. Sí, escribió Judas Iscariote, el calumniado. Calumniado. Así que tiene realmente, Judas, muchos defensores. Sí, sí. Y entonces, por eso tenemos que verlo con lupa, su caso. Yo pienso que su caso, al estudiarlo, va a terminar de aclarar a las personas, pero tiene muchos interrogantes. De paso, como ya nos están escuchando en ese sentido, si tiene alguna pregunta particular, pueden por adelantado para que la tomemos en cuenta y sea despejada toda duda. Porque el hombre que duda, dice Santiago, es como la onda del mar que es llevada de aquí para allá por el viento. Así que la duda tiene que aclararse. No se quede con ella. De paso, el libro El Camino a Cristo tiene un capítulo completo titulado ¿Qué hacer con la duda? Tremendo. Mira lo importante que es en lo espiritual que se dedica un capítulo completo. Repito, en el libro El Camino a Cristo para qué hacer con la duda. Tremendo. Así que esa duda y las que ustedes comenten ahí debajo la vamos a aclarar en el próximo video con el Pastor Mario Rondón. Pastor, nuevamente, gracias por regresar a nuestra cabina y a la suya también. Así que esperemos tenerlo prontamente por acá. Gente, Dios les bendiga y feliz sábado. Nos vemos la próxima. Amén.